Hola amigos, la carta que he escrito este jueves en el periódico El Universal, dentro de mi columna Las Cartas de Alasraqui, se la dirigí al partido Moreno. Me disculpan un poco mi voz, pero acabo de salir de una gripa y les pido que por favor reviren esta carta entre sus amigos, sus familiares y sus compañeros de trabajo. La cabeza de la carta dice, carta dirigida a Moreno. Y entre paréntesis, yo no fui, fue T.T. Estimados Morenos, debido al desprecio que le tienen a las causas femeninas, para mí, desde hoy, ustedes se llamarán Moreno. Sí, con la O. El partido que jamás apoyará las causas justas de las mujeres. Y como bien dice mi amigo Daniel Capuano, su 4T no es la 4T, sino el 4T. Así que por favor, manden a hacer su nuevo logotipo con la O, ya que la palabra Morena les quedó muy grande. El motivo de mi carta semanal es para suplicarles que por favor dejen de tomarnos el pelo, de mentirnos y de echarle la culpa a los otros. Les juro que esa estrategia de yo no fui, fue T.T. ya nos aburrió. No es posible que después de casi año y medio de gobierno, en todo este tiempo ustedes no hayan aceptado sus errores cometidos. No es normal que todo lo malo que les haya pasado haya sido culpa de Peña, o de Calderón, o de Trump, o de Pepito, el Chapulín Colorado, la Chilindrina, Memín Pingüín, o la Bruja Escaldufa. No es normal que repitan su estrategia día a día creyendo que el pueblo sabio es idiota y se traguen sus mentiras. Y para que mis queridos lectores sepan de lo que estoy hablando, se los voy a recordar. Vamos a crecer el 4%. El pueblo bueno, en una magistral consulta, no quiso el nuevo aeropuerto. Meses después, bueno, la verdad fue que había mucha corrupción. Meses después, Texcoco se inundaba. Es mejor Santa Lucía. Meses después, nos va a salir muy barato porque el ejército lo va a construir. Otra, el avión. El avión ya se va a vender. Meses después, el avión no se va a vender. Se va a rifar. Otra, el señor Bartlett es un encanto. Otra, claro que hay medicinas. Meses después, bueno, no todas. Días después, bueno, pero muy pronto van a llegar las medicinas para los niños con cáncer. Ahora, sobre la inseguridad. Vamos muy bien. Es culpa de Peña y Calderón. Estamos mejor que nunca. La gente está feliz y feliz. Trump no manda aquí. Y sobre el 9 de marzo. No es un movimiento importante. Es un movimiento organizado por nuestros enemigos, los conservadores y los partidos políticos de la oposición. Y la mentira ahora de Mario Delgado. Estamos preparando con toda transparencia la elección de los cuatro nuevos consejeros del INE y las dos últimas. Soy presidente de todos los mexicanos y adoro a los empresarios. ¿Y cuál ha sido la verdad? Decrecimos a menos del 0.1%. El gobierno federal va a pagar el doble por el nuevo aeropuerto y Santa Lucía de lo que hubiera costado solamente el nuevo aeropuerto. En la construcción de Santa Lucía, al día de hoy, trabajan 10% de soldados y 90% de obreros sin seguro social. El avión no se vendió. La rifa del avión no será del avión. Y por supuesto que sigue sin haber medicinas en todo el seguro social. La inseguridad es la peor en la historia del México moderno. El señor Bartlett no es un encanto. Marzo 9 es genuino y honesto. Mario Delgado sí está mitiendo. Ahí metió un bufón llamado John Ackerman para manipular la elección. Y el presidente Trump sí es nuestro jefe. Lo que él dice, nuestro presidente obedece. El presidente no es presidente de todos los mexicanos. El presidente es presidente de los chairos. Lo que eso significa. El presidente no adora a todos los empresarios. Morenos mentirosos. ¿Verdades de que se inventaron las excusas se acabaron? ¿Los ya saben quién? Bueno, amigos, esta es la carta de este jueves. Tengan un lindo fin de semana. Les mando un abrazo y espero ya poder hablar bastante mejor el próximo jueves. Buen día.